qué tal buenas tardes hoy es 28 de octubre 28 de octubre día de san judas y día de el ingeniero así que mis felicitaciones a todos los ingenieros en su día especialmente a los ingenieros de egresados de nuestra universidad de carabó de la facultad de ingeniería a nuestro decano de la facultad de ingeniería a los decanos y a todos los egresados los profesores ingenieros están solamente en venezuela sino todas partes del mundo bueno ya se han conectado algunos voy a tratar de expresar algunos comentarios sobre la situación actual en el país sobre la difícil y a veces hasta desesperada situación nacional todo esto tiene que ver por supuesto con alguna rueda de prensa de la red de prensa que dio el día de hoy, Roma, Leopoldo y otras cosas que han venido ocurriendo y algunos comentarios que he tenido en algunos chats e inclusive voy a comenzar haciendo como una especie de reconocimiento a eres hasta más no poder así tenga el me haya caracterizado por un verbo fuerte o decir las cosas y sin ambajes ok sin estar calculando que si cae bien o cae mal si no expresó lo que uno siente y cada quien expresa las cosas no por ello quiere decir que yo sea enemigo de alguien por quien no siento que tiene capacidades de liderar de ser líder o una de esas cosas por ejemplo hasta no hace mucho yo decía que en una transición el llamado a la transición de acuerdo a la constitución y de acuerdo a la aceptación que debería tener a nivel internacional y inclusive hasta nacional tendría que ser Guaidó porque es el presidente de la asamblea nacional pero resulta que ya me cansé de eso porque el tipo ni tiene no sé ni tiene porte ni tiene intención ni tiene yo creo que ese no es el papel de él el papel cuando digo yo el papel que lo han puesto a jugar a él y ya yo creo que cuando me dicen esta mañana precisamente en un chat cual yo soy el administrador o el coordinador me decían pero bueno tenemos que unirnos usted mismo dice ha dicho profe en sí mismo me dice que en la política muchas veces hay que unirse al enemigo así desde luego se quiso significar no al enemigo sino al adversario eso es verdad en política a veces en política al adversario que más o menos piensa como uno o al menos a lo mejor no piensa como uno pero son son políticos que tienen un mínimo de los respetos del respeto a los derechos humanos por supuesto que a veces uno tiene que ceder y para ir juntos hacia un objetivo pero resulta que en este momento a lo que nos enfrentamos no es a unos políticos ok no es a un no es a a un mal gobierno que de hecho lo es pero es que no no utilizan el poder como forma de gobierno de un país para lograr la estabilidad felicidad oportunidades prosperidades no 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 a esto no nos estamos enfrentando por eso que cuando me dicen y cuando escucho a Leopoldo que hay que hacer una transición como en todos los países que ha tenido experiencias en las transiciones si no creo que el caso de de España cuando se murió el generalísimo Franco el caudillo Franco tuvo que ver una transición con gente del gobierno anterior pero lo que digo es que aquí este tipo de transición no puede ser con personas del gobierno y ustedes dirán pero oye que lo que eres esa propia no claro lo que pasa es que eso es como que si usted esté enfrentándose a una banda de criminales una banda de criminales fuertes que en efecto es lo que es y usted trate en un banco donde llegan unos malandros con ametralladoras y después están sometidos por mucho tiempo secuestrados usted trate de aceptar como la liberación del banco involucrando en el dominio o en el control de esas de ese secuestro a agentes de la misma banda eso no eso no va a llegar a ningún lado porque la finalidad del terrorista del bandido es lucrarse y atracar o sea la finalidad que tiene la parte que representa Nicolás Maduro cuando digo representa no es que él sea el representante de todo sino que él es el rótulo porque esta mafia está representada por él tú ves primero que fue el gobierno de Venezuela usted ve a Nicolás Maduro pero Nicolás Maduro no es más que otra ficha de este gran amponato o paranato que está rigiendo los destinos de Venezuela él por eso se saca a Maduro y si sigue el sistema seguirá esto igual por eso a mí me extrañó mucho cuando dice Leopoldo López que el problema aquí es Maduro no el problema no es Maduro el problema por supuesto cuando se desaloja esto se desalojará también Maduro el problema es mucho más que Maduro es mucho 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 más que Maduro por eso cómo se desaloja a Maduro o sea o al sistema cómo se involucra a personas para 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 reconstruir el país si estamos dominados por un grupo de terroristas mire yo esto lo he repetido mil veces y lo voy a volver a decir hoy día de San Judas y día del ingeniero mire yo creo que lo máximo que pueda aspirar una banda de ladrones o de terroristas es conquistar el poder en un país porque con eso tiene inmunidad tiene territorio tiene financiamiento tiene estructura tiene instituciones para ampararse de la fortaleza de un estado y el reconocimiento internacional del estado para hacer para lavar dinero para hacer de todo bueno esto lo conquistó lo que quería hacer Pablo Escobar con Colombia lo conquistaron aquí en Venezuela díganme ustedes qué puede ofrecerle qué se le puede ofrecer a una banda de terroristas que han llegado al poder y tiene sometido a la fuerza a los venezolanos qué se le puede ofrecer para que abandonen esto qué nada no se le puede ofrecer nada que le pueda llegar a lo que ellos obtienen ejerciendo el poder a través del terrorismo qué le puede ofrecer a un narcotraficante qué le puede ofrecer usted a a terroristas qué le puede ofrecer a los grupos fundamentalistas para que abandonen a Venezuela nada nada ellos están aquí esto es esta es su guarida esta es su fortaleza este es su cuartel un cuartel de casi un millón de kilómetros cuadrados no hay nada que si consulta consulta de qué eso es seguir creando esperanzas generando esperanzas cada vez más reducidas pero ir gastando a la gente desilusionando a la gente cuando debe atacarse el problema de una manera diferente a la cual se ha venido atacando durante estos últimos 20 años entonces aquí tenemos que comenzar de cero primero hablando claro mire esto no tiene salida de esta manera aquí tenemos que constituir comité no solamente en cada estado sino en cada municipio en cada parroquia en cada urbanización en cada conjunto residencial en cada barriada en cada vereda comenzar a organizarnos cuestión que nos ha costado muchísimo quienes pensamos distinto a los del Frente Amplio o del G4 ojo y no que pensemos distinto a todos ellos porque hay mucha gente que forma parte o siguen esas corrientes que son buena gente que son sanas que tienen buena fe que los conozco pero creen pues románticamente que oye vale tenemos que apostar a la unidad como que si nosotros estuviésemos dividiendo como que si ellos esa unidad en torno a ellos con esa unidad logremos encontrar el camino para la liberación del país no sé mi sentido común me dice que ese no es el camino pero no mi sentido porque soy caprichoso y de verdad y soy intransigente en ese sentido que no sino porque yo no voy a transitar por el mismo camino que he venido recorriendo o se ha venido recorriendo durante 21 años entonces tenemos que comenzar de cero comenzar primero a hablar con claridad del grave problema en el que estamos hablar con claridad a qué cosa nos estamos enfrentando hablar con claridad cuáles son los métodos que tenemos que utilizar para enfrentarnos a ese a esa cosa que domina a Venezuela hablar con claridad en la petición más que en la petición en el enamoramiento para lograr un un tratado de cooperación con países posibles aliados si y nadie se va a involucrar de gratis y tampoco si usted por ahí esta mañana me decía alguien a quien yo quiero mucho soy del frente al presidente de un colegio profesional le decía Pablo mira entonces qué hacemos entonces qué hacemos quise hacer este video para decir qué es lo que debemos hacer él me dice mira de todas maneras yo aquí tenemos que esperar el 4 de noviembre que diga el presidente de Estados Unidos si Donald Trump dice que hay que apoyar toda la consulta que haces tú me pregunto a mí qué hago yo hago lo mismo que estoy diciendo no voy a apoyar con una consulta de de Guido porque esa consulta no nos va a llevar a nada pero si lo está diciendo Donald Trump no importa Donald Trump podrá decir misa pero cualquier presidente de cualquier país por supuesto que va a estar entusiasmado en que se hagan consultas en que sigamos en eso en ese debate interno para tratar de de apartarse lo más posible de lo que pueda ocurrir aquí nosotros tenemos que salirle al paso a eso y decir mira esto no es consulta esto es un problema de consulta y aquí todo el mundo está claro en lo que está ocurriendo en Venezuela o al menos después que se hable así se puede refrescar la claridad de cada uno de nosotros y decirle mira aquí nosotros tenemos que hacer un convenio de cooperación militar asistencia militar para reinstitucionalizar para estabilizar para pacificar a Venezuela porque estamos sometidos a los designios de una banda criminal de una organización criminal y la organización criminal hasta que no se conforme una coalición ¿ok? que se demuestre que hay fuerza y eso se traduce en una amenaza seria y creíble la organización criminal va a seguir cometiendo sus fechorías y es que nosotros no tenemos otra manera de enfrentarnos a esa a esa banda de criminales a través de la persuasión porque ellos son unos criminales ellos no son políticos no lo son la política que nosotros tenemos que construir con aliados es una política policial militar que no la tenemos aquí en lo interno pero si tenemos que darle demostraciones a posibles aliados que nosotros estamos de acuerdo con eso que la transición la vamos a dirigir los venezolanos pero necesitamos esa cooperación apelando cualquiera de esos principios que se han mencionado durante estos últimos meses o a partir de dos años para acá o por ejemplo el principio de proteger a los pueblos el R2P invocando el tratado interamericano de asistencia recíproca por ejemplo discutiendo discutiendo por ejemplo el artículo 18711 en la asamblea nacional que por supuesto estos no están interesados en discutir eso no están interesados en lograr la conformación de una coalición internacional porque ya lo dijo ayer al menos el vocero principal que es Leopoldo López que ahora está en Madrid sobre el no sé sobre Juan Guaidó que es el presidente interino que no es presidente pero bueno no importa entonces ¿qué debemos hacer esto? decir las cosas como son mientras no se digan las cosas como son mientras no se presente el problema tal como es por supuesto que no vamos a tener aliados y decirle a los actuales aliados ya me sé Colombia ya me sé Brasil Estados Unidos por supuesto serían el principal aliado en todas estas cosas por ser la primera potencia mundial y nosotros estamos dispuestos como pueblo como ciudadano porque hay personas que no les gusta que se hable de pueblo cuando yo digo pueblo en el sentido doctrinario como un elemento constitutivo del estado recordemos que el estado está compuesto por territorio población y poder la población es el pueblo bueno bajo la denominación de ciudadano entonces para que los posibles aliados sepan que nosotros los ciudadanos estamos desesperados porque se constituya una coalición internacional un convenio de cooperación para liberar a Venezuela para restablecer la institucionalidad en Venezuela y por supuesto hacer crecer a Venezuela recuperar las universidades los hospitales los servicios públicos todo que vengan inversiones y no va a venir nada con conversaciones y con malandros en la transición ¿qué es eso? no los malandros son malandros son expertos en estafar el malandro usted no puede creer en un malandro jamás mientras tanto ese malandro no esté apuntado la rendición de un malandro se da cuando está apuntado por un cañón si no no el malandro está contumbrado al fraude entonces no caigamos en ese tipo de juego de los malandros cuántas veces hace falta que se engañe a la gente para decir que con estos malandros no se puede llegar a ningún acuerdo porque al día siguiente te echan por la boda de cualquier acuerdo entonces pareciera que un sector de la oposición y los malandros se entienden entonces no le importa quedar mal quedar bien bueno echamos para atrás echamos para adelante mientras tanto ese ciudadano de a pie no encuentra cómo comprar una sutura una cuestión un acetaminofén una vitamina C o estas cosas para el COVID un ibuprofeno porque le duele algo un antiinflamatorio o que bueno tiene que operar el hijo y no sabe cómo porque no tiene como del hospital la lista es larga y bueno no tiene plata para meterlo ni asegurarlo ni meterlo en una clínica o se le murió un familiar y no sabe cómo enterrarlo o cremarlo o llevarle eso o sea la gente se va destruyendo moralmente y se ha logrado o sea se ha destruido mucho la moral del venezolano se ha destruido se ha destruido entonces se reduce el venezolano a satisfacer sus necesidades inmediatas sin pensar que más adelante se puede construir un gran país no qué va a estar pensando en el país yo tengo que pensar en mi casa o tengo que pensar en qué voy a comer mañana o esta noche qué le voy a dar cómo pago yo no sé cómo llevo el muchachito no sé a una consulta entonces oye no hay gas bueno leña vamos a echarle pichón con la leña cómo compro esa bolsita ese kilo de harina pan no es cuyo no llegó la luz caramba qué broma vamos a comprar vela cómo compro la vela así se ha reducido la aspiración de la mayoría del venezolano en satisfacer sus necesidades primarias eso no puede ser un país así no puede prosperar jamás imagínense la expectativa de vida de un venezolano al cabo de cierto tiempo cuánto será nada oye yo eso me resisto al conformismo o aceptar eso bueno es lo que tenemos no eso no es lo que tenemos ok eso es lo que existe pero es que antes estaba mejor la cosa pero es que yo no quiero volver como estábamos antes yo quiero estar muchísimo mejor como estábamos antes que pueden haber cosas mejores aquí hemos retrocedido más de 100 años los carros ustedes han visto cómo están los carros hay dos dos clases de venezolanos los que tienen muchísimos estufados esto lo otro los que no tienen nada sí son los que tienen poco cuántos carros no han desaparecido ustedes ven oye cómo esa gente puede comprar esa camionetota cómo sacar esos dólares bueno bueno esa es esa esa es las grandes no sé las grandes contradicciones de este de este modelo de gobierno o este sistema o este aparataje ¿no? de ubicación que vivimos en este país entonces hay que conquistar saber conquistar enamorar a los hermanos colombianos a los hermanos brasileños a el vecino o al al estado más poderoso del mundo como es Estados Unidos necesitamos una coalición restauradora una coalición de paz de estabilización para el continente por supuesto como foco Venezuela que eso no va a ser fácil desde luego que no va a ser fácil primero jamás se logrará si los voceros y nuestros intermediarios dicen cosas como la que dijo ayer Leopoldo López o la que viene diciendo esta gente los voceros del G4 entonces aquí nosotros tenemos que hablar que si no va a costar si no eso va a costar muchísimo pero hay que saberla vender ¿ok? nosotros le vamos a otorgar las concesiones tales nosotros vamos a recibir tal cosa nosotros vamos a ayúdenos a restablecer el sistema judicial para restablecer el sistema judicial necesitamos permanencia de un brazo armado acá para evitar focos de perturbación y todas estas cosas eso se podía pudiera estructurar si existiese la voluntad pero que no hay voluntad al menos en esa vocería así que vamos a empezar de cero vamos a empezar a construir esa verdadera oposición que se merece Venezuela el continente y cada una de las personas que de buena fe en este momento han creído en Guaidó o no 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 podemos seguir creyendo o no sigan creyendo bueno creo que me extendí un poco vamos a ver si mañana continuamos esta 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 conversación que estén bien que es no 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 Gracias por ver el video.